Para mí, los suplementos para ganar masa muscular después o a los 50 años, tanto en hombre como en mujer, solamente hay uno, y este uno es la creatina. ¿Por qué? Me gustaría explicarte de una forma muy sencilla el por qué yo considero que es necesario este suplemento a nivel de ganancia de masa muscular, porque la masa muscular significa salud en nuestro organismo. La creatina es un depósito que existe en nuestros músculos, en nuestra masa muscular de cabeza a pies y de pies a cabeza, que tiene la función de ejecutar los movimientos o aquellos ejercicios que necesitan mucho esfuerzo en muy poco tiempo. Este depósito se conoce como fosfocreatina o está en forma de fosfocreatina, y la ventaja es que si yo realizo ciertas tomas diarias con frecuencia y constancia, puedo aumentar este depósito de creatina en mi músculo. Importante, con la edad, el depósito de creatina va disminuyendo, porque disminuye la masa muscular ya de por sí si no estoy activo, pero ya de forma natural va disminuyendo por la edad tanto en hombre como en mujer. Por lo tanto, motivo número uno para tomar este suplemento de creatina es porque, a medida que avanzo en edad, los depósitos disminuyen. Y si disminuyen los depósitos, tengo menos capacidad de fuerza para realizar ciertos ejercicios y menos capacidad de síntesis muscular, que ya hemos dicho que la musculatura es mucho más saludable a nivel de composición corporal, de vitalidad, de energía, de bienestar, de longevidad, que no tener más grasa corporal en nuestro organismo, obviamente. Otro punto interesante es que la creatina, si yo la voy tomando de forma recurrente, voy a poder aumentar mis depósitos de la misma nivel muscular, pero también voy a poder ejercer una mayor fuerza en los ejercicios que estés realizando, de empujes, de tracciones, de piernas, de lo que sea. Siempre con intensidad, con buena técnica, con buena planificación y respetando el progreso de la persona y los tiempos de descanso, tanto durante el entrenamiento como después del entrenamiento. Interesantísima la creatina, tanto para hombre como para mujer, para aumentar la masa muscular, ya sea generando una tonificación, ya sea aumentando la masa muscular de una forma más drástica, pero es muy interesante que valores tomar este suplemento, sobre todo un formato de creatina monohidrato, que es la que mejor se asimila y la que mejor tiene estudios verificados a nivel científico humano, en nuestro conocer, para que puedas aumentar la masa muscular y evitar perder la masa muscular por una pérdida en el tiempo de la creatina, pero también por una falta de la misma en tus entrenamientos.